La batalla de Makoto y Haruka parecía que estaba llegando a su fin Cuando Makoto liberó su nueva técnica de elemento luna Impactó a Haruka Pero en medio de ese ataque algo cambió dentro de ella Y un nuevo poder desconocido brotó de ella Y una vez más la batalla entre los dos comenzó Existen una cantidad innumerable de espíritus en este mundo La mayoría de ellos son existencias inofensivas Que no tienen voluntad y no actúan por su cuenta Ni siquiera son notados por la mayoría de los humans Puede que no tengan una voluntad clara Pero hay una buena cantidad de ellos que pueden actuar instintivamente Y se llaman espíritus inferiores Existen algunos que pueden comunicarse Pero son pocos en número Y esos son llamados espíritus intermedios Para los muchos magos que utilizan magia espiritual Ser capaces de comunicarse con un espíritu intermedio Y conseguir un contrato con ellos Es un objetivo de vida Y desde esa categoría hay un grado aún más alto Que son los espíritus intermedios Que son los espíritus superiores Que gobiernan sobre un elemento respectivo Solo hay seis espíritus superiores en el mundo Fuego, agua, viento, tierra, luz y oscuridad Solo hay uno de cada uno respectivamente Y sirven a la diosa Y también son un objetivo de adoración Como existencias afiliadas a ella Es imposible hacer un contrato con los espíritus superiores Usando magia espiritual Ser capaz de ponerse en contacto con ellos Y obtener su cooperación Ya sería una gran empresa para un human Es por eso que la sacerdotisa de la unión de Laurel De cada generación es respetada como una existencia Capaz de comunicarse con el espíritu superior del agua Para Laurel Que tiene muchos ríos con arroyos rápidos La capacidad de comunicarse con el espíritu de agua Para obtener una gran bendición en el control De inundaciones Es algo que no puede faltar en el mantenimiento Y desarrollo del país No se ha mencionado que el fuego El viento o la tierra Ayuden al desarrollo de un país Y sean adorados Y la mayor mención que han recibido Es cuando un valiente que aparece de vez en cuando Se involucra con ellos Por lo tanto La relación que la unión de Laurel Tiene con el espíritu de agua Es un caso increíblemente especial Y esto surgió de la sacerdotisa de la primera generación Que fue la progenitora de la magia de Talismán Y una osaria del espíritu Que tenía altas expectativas Sin embargo Estaba estrechamente relacionada Con el hecho de ser Hitsuna Pero en cualquier caso La oración actual de Laurel Hacia el espíritu del agua Es tremenda Para decirlo sin rodeos Adoran el espíritu del agua Con más fervor que la diosa La diosa simplemente está siendo adorada De paso Porque ella es la maestra del espíritu del agua Aparte del hecho De que ellos mismos han decidido Aceptar a todos los sabios Son una sola nación No solo eso Han elevado su nombre al nivel De una de las principales potencias Y se mantienen fieles a ser variables El control de inundaciones Y muchos otros milagros Los beneficios que el espíritu del agua Les brinda a Laurel Van desde pequeñas cosas Hasta grandes cosas Pero ¿Qué tan fuerte es un espíritu superior? Un espíritu superior de agua Que recibe la oración ferviente De una nación entera Que se considera una gran potencia Del agua Y del mundo No sería una exageración decir Que es una existencia cercana A la diosa misma Y al verla A esa existencia Que estaba apareciendo Frente a ellos Una pequeña dragón azul Dijo Pensé por un momento Que era la diosa La que estaba interfiriendo Pero ¿Era un espíritu? Tomoe murmuró algo inusual Mientras miraba la batalla En lo alto del cielo Mostró una expresión Como si hubiera encontrado A una persona desagradable Fue bastante el cambio En su estado emocional Cuando vio la gran guerra Yokai Y tenía los ojos brillantes Hasta el punto De saltar de alegría Pero esto no era todo También Mio La arañita Que estaba viendo Dijo Fue un oponente Con el que Tomoe-san Y Shiki tuvieron que renunciar Incluso cuando iban dos Uno contra él ¿No? Y al oír eso Ella respondió La dragoncita No lo pongas de una manera Que pueda ser malentendida Puedo entender Que no te guste Que esa mujer Haya absorbido El poder mágico de Waka ¿Cómo? Soy de parte La araña Y la dragona Dijo Simplemente retrocedí Temporalmente Porque había juzgado Que Sin importar Cómo lo resolviéramos Afectaría a este país Y sería imposible Mantenernos De manera encubierta Así de profunda Y antigua La relación Entre la unión De Laurel Y el espíritu Superior del agua Y al oír Que ella decía eso La araña respondió Esos espíritus Son sirvientes De la diosa Después de todo Son diferentes De los dragones Superiores Porque aumentan Su fuerza Dependiendo del nivel De adoración Que reciban Y al oír eso Con preocupación La dragona Respondió Seriamente Desde la perspectiva De un dragón Superior Son básicamente Existencias Parasitarias Y problemáticos Que hacen lo que quieren Con un rostro Orgulloso Bueno Así es como Un dragón Superior Pensaría De ellos Y al oír eso La araña Respondió ¿Desde la perspectiva De un dragón Superior? Eh Si Si Dijo ella Y mientras Ellas platicaban Haruka Revestía con una luz Azul Claro Suave Y dorada Estaba peleando Con Makoto Esto estaba Corriendo en el cielo Y a veces Las luces de destrucción Llovían en la ciudad Tal como continuaba Incluso ahora Makoto tenía Un aura azul Índigo Arrededor de su cuerpo Y chocaba con Haruka Mientras dejaba Rastros de luz Atrás Y algunas veces Intercambiaban Golpes a corta distancia Pum Pum Explosiones Se miraban En el cielo Los disparos De magia De alto rango Con cantidades Locas De poder mágico Y las habilidades Desenfrenadas Eran similares A un desastre Natural Pero la dragona Y Mio Que estaban viendo Esta extraordinaria Pelea No mostraron Muchos cambios En su apariencia Lo máximo que hicieron Fue conversar Con los estudiantes Que estaban en el mismo lugar Que ellos Y se les encargó Protegerlos Y mientras miraban Al cielo Hiroha Le preguntó ¿Espiritu Sama Está ayudando a madre? Y al oír eso Uno de los estudiantes Que era su prometido Dijo Incluso si la sacerdotisa Sama está ausente Eso es solo imposible Hiroha dijo Con una voz agrietada Y temblorosa Lo que estaba viendo Frente a ella Se desconoce Si es por agotamiento O por un problema mental Pero ella no puede ponerse De pie incluso ahora Eizumo la estaba sosteniendo Y también tenía La cara pálida No podría evitarse Para ellos El espíritu superior Del agua Es un objeto de adoración Una existencia cercana A la de un dios mismo Y esa existencia cercana A un dios Que solo se comunicaría Con la sacerdotisa Estaba prestando su poder A Haruka En este momento Solo pensar eso Hizo temblar sus cuerpos Pero mientras me las miraban La araña preguntó Y entonces ¿Cómo es eso posible? Tomó Esang El nivel de su poder Antes de que terminara de hablar La dragona respondió Si Es igual que el mío O tal vez más alto que el mío Y con un poco de furia La araña dijo Lo que significa Que sería una mala idea Pelear con él Sin ningún tipo de plan ¿Verdad? No me gusta Pero creo que es lo mismo Y mientras la dragona miraba al cielo Ella dijo Pero bueno No somos guaca después de todo Lejeron una pelea Con un espíritu superior Sin ningún plan Sería imposible Sin embargo Si tuviéramos un plan adecuado Sería Imposible para nosotros perder Muy cierto Respondió Al decir eso Mio entrecerró ligeramente Los ojos Ante las palabras de Tomoe Que se dirigieron Sin ningún significado especial Y Jin y los otros Que escucharon esto Tenían los ojos bien abiertos Fue una sorpresa Que Mio pudiera estar En el mismo nivel Que Haruka y Tomoe Que están en el nivel De los superhumans Y los valientes Sorprendido por el hecho De que Haruka Era una existencia Tan peligrosa Y que Tomoe y Mio Son combatientes De ese nivel de poder Esos dos hechos Provocaron esa reacción En ellos Y entonces Un pensamiento Llegó a Jin En ese caso Sensei ¿A quienes ellas dos sirven? ¿Sólo quién en el mundo? Ese preguntó él Solo había uno Solo Jin estaba grabando En su corazón El asombro que sentía Hacia la persona Que los precede Raido Ya no le importaba El dolor en su cuello Mientras quemaba todo Lo que estaba sucediendo Frente a sus ojos Es posible que hayan sido curados Y sus heridas tratadas Pero no es como si estuvieran Rebosantes de energía Pero incluso con eso Más que el deseo De acostarse a descansar Su deseo de presenciar todo Estaba grabado Dentro de sus corazones De todos los presentes De todos los presentes ahí Y mientras ellos miraban Kogetsu se acergó Y dijo Tomoe dono Y Tomoe lo vio Y preguntó ¿Hm? Ah Kogetsu dono eh Si estás aquí Significa Que has terminado De controlar A los que perdieron el control No? Preguntó ella Una voz débil y baja Pero clara Llamó a Tomoe Por su nombre Y ella se volvió Para recibirla En ese lugar Está el hombre Que despachó Y ordenó A las tropas De Kanaoi Para que lidiaran Con el ataque De sorpresa De Haruka Y este era Kogetsu Y al oír eso Kogetsu respondió Si Incluyendo eso Sin embargo Esa persona Azul y dorado ¿Será que es Haruka? Preguntó él Hum Respondió la dragona Y Kogetsu dijo Y el que se enfrenta a ella ¿Será que es tu maestro? ¿Rai do dono entonces? Preguntó él Algo alterado Y Tomoe dijo Si Es como lo habrás adivinado Y mientras él miraba Eso Ante sus ojos Dijo Esa maldita Saeritz ¿Cómo demonios iba? No Estaría llorando Para la leche derramada En cualquier caso Tomoe dono Una vez doy más Las gracias Por salvar esta corta vida Mía Y las vías De los jóvenes Que apoyan el futuro Ah no me importa Dijo Tomoe Y Kogetsu dijo Lo dices Como si no fuera nada Un milagro como ese Pero antes de que Siguiera hablando Tomoe respondió Bueno Tenía que acostumbrarme A mi propio poder Y también estaba La orden de Waka Por eso Solo piensa en ti Y en tus subordinados Como personas afortunadas Y dado que has muerto una vez Debes haber aprendido Mucho de eso ¿Verdad? Simplemente Usa lo que has aprendido Para el bien del futuro Al decir eso Tomoe deja de lado Las gracias Por la resurrección Que realizó Como si no fuera nada Y a eso le dijo Y a eso le dijo Que aprovechar Esa experiencia Importante Una lección Como va a influir Esta lección En el futuro Depende De Kogetsu Y de los demás Pero esta es también Una ingeniosa técnica De venta De Tomoe Para imponer Una deuda De alta presión Sobre ellos También podría Considerarse Una inducción De miedo Y esto se vía Ya que fueron Masacrados Por Haruka Por lo que Algunos de ellos Podrían retirarse De ser soldados Debidos al trauma Pero al oír Esa respuesta De ella Kogetsu Preguntó Tomoe dono Dice que incluso Eso No fue difícil Preguntó El alterado Y la dragona Le dijo De ninguna manera Fue un trabajo Bastante problemático Y molesto Sabes Si no fuera Por la orden De Waka No querría hacerlo Por segunda vez Al oír eso Kogetsu quedó En silencio Una hazaña De tal grado A la que se refería Kogetsu No era simplemente La resurrección De los muertos Por supuesto La resurrección En sí Es una magia Increíblemente Poderosa Y superior Por lo que No es algo Que pueda usarse Fácilmente Pero lo que Tomoe hizo Fue resucitatar A todos Incluso A los que Fueron convertidos En carne picada Por Haruka Y que literalmente Fueron solo Salpicaduras rojas En el suelo Y las paredes Los que fueron Quemados Y solo dejaron Una marca De quemadura En el suelo Todos ellos Fueron resucitados Con todo su cuerpo Intacto Reanimación De desechos Era una hazaña Que no sería Una exageración Llamar solo Un milagro Kogetsu Fue el primero En ser resucitado De un estado Donde solo quedaba Una de sus piernas Había sido testigo De todo Ah Soy yo Fui demasiado lejos Y eso no es todo Se oyeron Esas palabras raras Y cuando se vio Y cuando se vio al celo Haruka lanzó Ese tipo de palabras Que carecían de tensión Mientras realizaba Lo que debía ser Un milagro Mientras peleaba Pero esas palabras Se parecían A las mismas Que Tomoe Le dijo En ese momento A Kogetsu Mientras lo revivía Y Kogetsu Que vio Y escuchó Todo eso Ya no tenía Malos sentimientos Hacia la compañía A Kuzunoha Los cuerpos De los Human Fueron tomados Formando gradualmente La tierra Y de esa carne La vida tomó lugar Y ellos abrieron Sus ojos Y luego Como el comandante Miró su propio cuerpo Y recordó esa escena Él dijo Lo que pasó En este momento En ese momento Y lo que estoy viendo Es como algo Sacado de las leyendas Mientras decía eso Kogetsu deseaba Que esta situación Se resolviera Con más que cumplir Su propia ambición Decía desde el fondo De su corazón Salvar a esta ciudad De la tragedia Que él mismo Creó a causa De su propia impaciencia Por eso Cuando Tomoe Le pidió su cooperación Después de que Ella terminara Sus milagros Él aceptó inmediato Incluso si la petición De ella Era proteger A los atacantes Esa resolución Suya No cambió Incluso Cuando vio El espectáculo En el cielo No puede ser Considerado Como alguien De mucha fe Pero si tiene fe En los espíritus Del nivel De una persona Promedio Un espíritu Puede haber prestado A Haruka Su fuerza Pero él Ya experimentaba La muerte una vez Y fue capaz De aceptar Esa verdad Con ojos Algo fríos En primer lugar Alguien que parece Al menos Están luchando En el mismo nivel Hekaruka Es por eso Que colocó Esas dos realidades En una escala Y se dirigió Hacia donde estaba Tomoe Mio Mio E Iroha Y mientras Se ocupaban De las transiciones De la batalla Él miraba Al cielo Por el mero hecho De estar agradecido Con su benefactor Ver la conclusión De la batalla Y decidir Cómo actuaría A partir de ahora Era su objetivo En este momento Y mientras eso pasaba Juno Ve al cielo Y dijo Esa mujer Ella se está volviendo Cada vez más fuerte Y sus ataques Me golpearan Como está ahora Siento que incluso El equipo especial Sería destruido Y al oír eso Mio la vio Dijo Correcto Como se esperaba El estudiante Wakazama Tienes muy buenos ojos Trabaja aún más duro Y si puedes manejarlo bien Le actualizaré A un Mark II ¿Eh? Dijo Juno Con sorpresa Mio dijo Palabras inesperadas Para la evaluación De Juno Que había superado La mortificación Y entró En el área De resignación Y mientras ella Estaba confundida A la araña Dijo Además Misura ¿Verdad? Tú también eres Bastante decente Estás entrando En el reino De un valiente Una solamente Especializada En defensa Completa la doctrina Del grupo Has despertado A mi interés Dijo ella Y al oír eso Misura con susto Dijo ¿Eh? Porque una vez Tomoe le había dicho Algo parecido Y tuvo que Estar en un entrenamiento Espartano Y entonces al oír Lo mío dijo Entiendo por qué Tomoe-san Está interesada En ti Logrías Coordinarte Con Juno En combate Real Tomaste Liderazgo Y eras Proactivamente Un onni Defensa Traído Por especializaciones Únicas Podría ser Influencia De Wakazama Al decir eso Mio creció La cabeza De Juno Y Misura De buen humor Aunque Tomoe Ya era Bastante Infernal Si tuviera Otra persona El cuerpo De Misura Temblaba De miedo Ante la perspectiva De no poder Soportar Los entrenamientos Por otro lado A Juno Le brillaban Los ojos Al sonido Del Mar 2 Y luego Recordó La pelea Que tuvo Junto Con Misura Y asintió Varias veces Y entonces Juno Pensó Correcto Desde el momento En que Misura Senpai Tomó El mando Y nos Coordinó Moverse Fue Increíblemente Más fácil Ahora que Lo pienso Después De todo No sé Cómo Actuar Como El Un artista De la defensa Juno Había Sentido Directamente El grado De su habilidad Con las palabras Del ojo De Mio Juno Envió Una mirada Un poco Apasionada Hacia Misura Que estaba Mirando Lo que Estaba Directamente Encima De ellos Esa mirada Como la Del niño Del Oxxo Y entonces Mientras ella Pensaba Eso Sif Dijo Es cierto Que es Impresionante Es impresionante Pero Es algo Diferente Esta es la Primera vez Que veo Un poder Del espíritu Tan poderoso Pero Hay Algo Sif Estaba Mirando Hacia Arriba Mientras Murmuraba Parecía Como si Después De haber Sido Informada Sobre La Existencia Del espíritu Superior Por parte De Tomoe Ella Hubiera Estado De acuerdo Pero Al mismo Tiempo No Podía Como Mago Que Toda Prestado El Poder De Los Espíritus La Estada Actual De Haruka Es Algo Que Ella No Puede Entender Es Como Si El Espíritu Mismo Hubiera Descendido Y Al Mismo Tiempo No En Primer Lugar Si Un Espíritu Superior Habitara Dentro Del Cuerpo De Un Human En La Mayoría De Los Casos El Recipiente Explotaría Se Ha Dicho Que Varios Sacerdotisas De Lorel Han Realizado La Ceremonia De Descenso En El Pasado Y Han Hecho Increíbles Milagros Pero Todas Ellas Sin Excepción Murieron Unos Ella Seguía Luchando Entonces ¿El Espíritu Superior Le Estaba Prestando Su Poder? Esa Era Su Pregunta Pero Hay Una Gran Presencia De Algo En El Lugar La Haruka Actual Estaba Luchando Como Un Human Que Se Ha Convertido En Uno Con El Espíritu Era Como Si Un Espíritu Se Hubiera Manifestado Y Hubiera Tomado Prestado Recipiente De Un Human Ese Era Tan Eficiente Cualquiera Estaría Saltando Sobre Ella Si Sería Uno De Ellos Sin Durarlo Ella Estaba Quemando El Estado De Haruka En Su Cabeza Para Usarlo Como Referencia Para El Momento En Que Convoque A Un Espíritu De Tierra Lo Manifieste Y Lo Convierte En Su Propia Fuerza Actualmente Es Un Objetivo Imposible De Cumplir Pero Ella Juzgó Que Sacerdotisa Para Tomar Prestar La Fuerza Un Espíritu De Agua En Este Lorel No Hay Duda De Que Se Emitiría Una Orden De Silencio Y Mientras Ella Pensaba Amelia Que Miraba Dijo ¿Es Ese Nivel Donde Está Chiqui San Amelia Estaba Mirando Hacia Arriba No Para Aprender Sino Como Si Estuviera Confirmando Una Determinación Que Yacía En Su Corazón Para Quien Ha Cambiado Su Relación Con La Compañía Kuzunoha No Hace Mucho Tiempo Un Espectáculo Importante Para Comprender Que La Parte Posterior De La Persona A Que Espira Está En Ese Lugar La Figura De Haruka Todavía Está Muy Lejos Amelia Sería Batida En Menos De Chocando Contra Raido Me Le Causó Mucha Desesperación Amelia Y Entonces Mientras Los Miraba Ella Pensó Chiki Me Toma De La Mano Tira De Mi Incluso Si Es Imposible En Este Momento Algún Día Definitivamente También Haré Que Raido Sensei Me Ella Fuertemente Mientras Reforzaba Su Determinación Creyendo No En Ella Misma Sino En Shiki Y Tomoe Que Estaba Mirando Su Estado Desde El Costado Mostró Una Expresión Ligeramente Cansada Con Una Pizca De Versión Mientras Soltaba Un Pequeño Suspiro Increíble Es Increíble Verdad Murmuró Daena En Voz Baja Al Ver Esto Esas Palabras Cortas De Él Reúnen Las Miradas De Los Estudiantes Y Entonces Daena Dijo Esa Mujer Llamada Haruka Es Desquiciadamente Fuerte Incluso Cuando No Iba En Serio Está En Un Nivel Completamente Diferente Y Sin Embargo Incluso Cuando Oponentes Como Ese Se Enfrentan A Él Sensei Puede Luchar Contra Ella Presionarla Obligarla A Sacar Todas Sus Cartas Y Hacerla Sacar Todo De Ella Incluso Con Eso No Solo No Está Retrocediendo Ni Un Poco La Está Presionando Me Pregunto ¿Es El Mundo Un Lugar Tan Basto Es Un Lugar Sin Límites Se Preguntaba Él Aventureros Caballeros O Magos Nacidos En El País La Academia La Ceremonia De Creíamos Parece Que No Hay Fin Mientras Él Decía Eso Vagamente No Hubo Palabras De Cambio Porque La Pelea Que Sucedía En Lo Alto Estaba Realmente En Un Nivel Completamente Diferente Incluso Si Pueden Usarlo Para Mejorarse A Si Mismos Si Les Preguntaran Si De Ti Mismo No Tiene Sentido Las Palabras De Naena Tenían Desesperación Y Resignación Pero Nadie Fue Capaz De Refutarlo Y Al Oírlos La Dragona Los Vio Y Dijo Puff Ya Veo Ya Veo Los Jóvenes Están Preocupados A Su Manera Eh Ah Dijo Daena Al Oírla Reír Al Ver Que Tomó De Repente Rompió En Reíza Las Palabras De Naena Fueron Interrumpidas Al Mirar A su Arrededor Mio Tenía Su Abanico Pregable Sobre Su Boca Y Parecía Que Ella Estaba Conteniendo Su Risa A Los Ojos De Naena Estas Dos Fueron Los Elegidos Y Esa Reacción Suya Lo De Naena Había Ennebrado Las Cuertas De Tomoe Mio Y Entonces La Dragona Le Dijo Ah Chico Sin Gracia Tu Nombre Era Naena ¿Verdad? Primero ¿Puedo Decir Una Cosa? Después De Reírse Se Tomó La Molestia Caminar Hasta El Frente De Naena Colocó Una Mano Sobre Su Hombro Y Lo Miró Directamente A Los Ojos Antes De Hablar Y Entonces Ella Dijo No Te Adelantes Es Cierto Que Ustedes Son El Resultado De Las Enseñanzas Y La Curiosidad De Waka Y De Shiki Después De Una Fuerza No Apta Para La De Un Estudiantes Ustedes Deben Estar Soñando Con Las Posibilidades Que Tienen Que Refiere Al Contenido De Tu Corazón Pero No Te Adelantes Escucha Bien Como Waka No Son Bueno Uno Es Un Prodigio Por Lo Que Veo Solo Tiene Una Debilidad La Definición Misma De Uno De Esos Valientes Que Aparecen En Cuentos De Hadas La Sima Misma Del Talento Natural Y Al O Eso Daena Preguntó ¿Entonces El Otro? Y Tomó El Oye Dijo Bueno Es Un Gran Señor De Los Demonios Bueno Que Ni Siquiera Ese Valiente Sería Capaz De Hacer Algo Con Respecto A Ese Monstruo No Hay Forma De Que Ustedes Que Actualmente Son Personas Ordinarias Pueden Incluso Desafiar Un Paso En Ello ¿Verdad? Incluso Saldrían Heridos Si Estuvieran Que Saltar Delante De Ellos Sin Cuidado Y Al O O Mio Dijo Cierto Incluso Yo No Podría Hacer Mucho Con Solo Un Kimono También Saldría Decentemente Herida Mientras Decía Eso Mio Sintió Las Palabras De Tomoe Parece Que Mio Finalmente Logró Escapar Del Túnel De Risa No Pueda Bajar La Guardia Ya Que Podría Haber Una Réplica Entonces Lo Dijo Con Cuidado Y Entonces Después De Descargando Algo Que No Puedes Proteger Con Ese Nivel De Fuerza Sería Un Problema Que El Artículo No Concida Con Sus Riesgos Un Minuto Dijo Daena Y La Dragona Respondió Eso Es Correcto En Este Tipo De Pelea Para Ustedes Eso Es Definitivamente Servirá Como Idiota ¿Para qué Estás Tratando De Medir Con Waka Eso Si Mismo Es Lo Que Sería Completamente Inútil Continúa Observa Cuidamente Sus Movimientos En El Momento En Que Daena Había Cerrado La Boca Y Había Entrado En El Modo De Pensar Esta vez Jin Fue Quien Preguntó A Tomoe Describiéndolo Como Una Batalla Entre Un Valiente Y Un Monstruo Cuando Le Los Límites Además De Eso Muchos Hechizos De Curación Que Ella Puede Usar Libremente Gracias Al Poder Del Espíritu Y Agua Si Esto No Es Un Prodigio ¿Cómo Lo Llamarías? Después De Decir Eso Un Rápido Disparo De Técnicas De Muerte Segura Fueron Lanzadas Por Haruka Ofensivo Defensivo Y Evasivo Que Utilizaba Todo Su Puedo Técnica Experiencia Incluso Cuando Se Encuentra En Un Terreno Especial Que Es El Cielo Se Movia Como Si Corriera Por El Suelo Hasta El Punto Hacer Pensar Que Ella Es Una Residente Del Cielo Desde El Momento En Que Nació Borrando La Apertura De Un Ataque Con Otro Ataque Y Borrando La Apertura De Balance Ambas Armas En Sus Manos Con Hechizo Al Manejó Los Ataques De Los Que No Pueda Evadir Al Lanzar Anticipadamente Magia Una Tras Otra Magias Curativas No Hubo Un Momento En Que Su Ataque Y Defensa Perdieran Incluso Makoto Usaba El Reflejo De Un Human Como Su Ventaja Y Lanzaba Ataques Que No Solo Son Imposibles De Reaccionar Ella Los Evadía Al Trampas Y La Magia Ofensiva Del Poder Del Espíritu Es Cierto Que Si Uno Prestar Atención Es Una Técnica Abrumadora Sus Habilidades Ofensivas Y Defensivas Son Obvias Pero Todas Las Acciones De Haruka Se Ser Derrotado Era Una Taza De Irresanualidad Y Mientras Miraban Eso Tomo De Señalo Y Dijo ¿Lo Ves? Incluso Cuando Sabía Que Iba A Recibir Un Disparo En El Momento En Lo Le Dijo Jin Y Es Sus Palabras Dijo Tomoe ¿Verdad? Lo Que Esa Mujer Está Mostrando Ciertamente Sentió Lo Mejor De Una Batalla Human Una Batalla Que Va Una Línea Diferente A La Sofía Y Hibiki Es Por Eso Que Ese Tipo De Haberlo Visto Como Una Oportunidad Y Haber Pensado En Poseer A La Estaba Abrumando Es Por Eso Que Jin Pensó Que Haruka Estaba A Lo Sumo En Un Lugar Más Alto Que Ellos Y La Estaba Subestimando Y Entonces Tomoe Dijo Bien Realmente Es Un Desfile Fascinante De Técnicas De Alto Grado Incluso Cuando Tenía Un Vacío En Su Vida Porque No Había Un Oponente Igual Para Que Luchara Contra Ella Todavía Puede Lograr Tanta Habidad Los Humans Son Realmente Temibles Mientras Ella Decía Eso No Se Puede Evitar Que A Los Ojos De Los Jóvenes No Se Pueda Realizar Una Valación Adecuada Cuando Se Derriba Toda Esa Técnica De Alto Nivel Mientras Ellos Lo Miran Tan Fácil Para Makoto Y Entonces Mio Los Vio Dijo Si En Serio Como Era Esperar Los Human Sobre Decir La Raza Humana En General Son Verdaderamente Temibles Mio Dijo Eso Con Un Tono Compasivo Y Entonces Sio Hablando Dijo Ella Puede Estar Tratando De Esconderse Inteligentemente Pero Su Fervor Ha Cambiado Ella Está Yendo Hacia Su Final ¿Eh? Soy Yo El Pequeño Cambio De Tomoe Mio Sintieron Fue Algo Que Jin Y Los Demás No Podían Y Luego Él Retuvo Su Pequeña Mano Mientras Miraba La Batalla De Arriba Y Entonces Tomoe Volvió A Ver Al Cielo Y Dijo Está A Punto De Terminar La Solicitud De Futsu Solo Olía Problemas Pero Terminó Siendo Una Noche Con Mucho Que Ganar Y Al Ojos Asustados Haruka Zong No Estaba Ahí Era Un Significado Diferente Del De Makoto Si Hubiera Un Oponente Del Mismo Nivelo Superior ¿Será Que Nacería Un Sentimiento Para La Batalla En Él Pensaba Makoto Y En Lo Que Respectaba Haruka Eso Sería Un Error Hasta Ahora Él Acorralado Moderamente La Pero Probablemente Solo Le Quede Su Último Plan Es Lo Que Ella No Conquistado Esos Miedos En Absoluto O Más Aún En Toda Su Vida Hasta Ahora Ella No Sentió Ese Tipo De Miedo Y Ha Logrado Sobrevivir Con Su Abromador Talento Incluso Cuando Fue Forzada Entrar En El Campo De Batalla Esa Parte Era Realmente Milagrosa Y Hace Pensar En La Ganadora Que Es Ser Capaz De Akoto Pudo Ver Que Si Fue Uno Contra Uno Entre Ella Y Seth El Rey Demonio Con Solas Cosas Con Las Que Uno Nació Seth Podría Terminar Siendo Derribado En Ese Sentido Podría Haber Sido Una Bendición De Que Tomoki No Haya Tenido Contacto Personalmente Con Ella Es Lo Que Pensaba Él Haruka Que Estaba Jadeando Pasadamente Frente A Él De Repente Soltó Sus Dos Nagitanas Las Armas Blancas Y Negras Que Ya No Cayeron Al Suelo Y Flotaban A Ambos Lados De Su Dueño Y Entonces Al Verla Así El Feo Preguntó ¿Has Decidido Terminar Esto? Y Haruka Lo Vio Y Dijo No Planeo Terminar Esto Tan Fácilmente Especialmente En Este Momento Cuando Ni Siquiera Puedo Pelear Contigo Apropiadamente Y Se Suponía Que Debías Enseñarme Lo Que Es Pelear ¿Verdad? Dijo Él Al Cualtaneramente En Este Momento Los Papeles Parecen Haberse Invertido Haruka Es Cierto Que Eres Una Persona Es Un Talento Honestamente Es Increíble Me Estás Golpeando Con Toda La Fuerza Que Tienes Ya Veo Puedo Entender Por qué El Espíritu Superior Del Agua Haría Una Apuesta Cómo Descender A Tu Cuerpo Y Al Oír Eso Haruka Surprendía Dijo ¿Entonces Lo Sabías? Y El Feo Respondió Bueno Si Solo Eso En Cuanto A Eso Parece Más Como Si Esto No Hubiera Sido Planeado Del Todo Y Simplemente No Podría Decir Una Mejor Situación Que Esta ¿No Sería Una Mala Idea Preguntar Sobre Esto Más Tarde Espera Ahora Eso No Tiene Importancia Haruka Tienes Miedo ¿Verdad? Puedo Decir Cuanto Menos Eso Es Muy Obvio Esos Ojos Desesperadamente Están Tratando De Morderme Eran Feroz ¿Anhelo A la Batalla? Me Pregunto Eso No No Tienes Nada De Eso ¿Sabes? Si tuviera Que Hablar De Algo Que Sentía Eso Definitivamente Sería Ups No Es El Momento Decir Cosas Como Las Que Quiero Y Entonces Mientras Él Decía Eso Un Pensamiento Llegó A la Mente Makoto Ups No Es El Momento De Círculos Como Que Quiero Tener Un Hijo Lo Que Agravaría Sus Sentimientos Maternos Estaba A punto De Decir Algo Así Pero Logro Detenerme No Hay Necesidad De Tomarme La Molestia De Señalar Eso Para Una Mujer Está Su Natural Es Sentir La Mayor Felicidad De Tener Un Hijo Con El Hombre Que Ama Y Crear Una Familia A medida Que Pasa En Su Vida Es Lo Que Podría Sentir De Ella Pero Para La Mujer Cubierta De Sangre Aquí Eso Podría Ser Demasiado Tarde Y Después De Pensar Eso El Feo Dijo Y Por Lo Que Miro Deshiste El Encanto De Tomoki Y Dejaste Al Espíritu Tomar El Control Aunque No Completamente Mientras Luchabas No Conmigo Sino Con Tu Miedo Tu Corazón No Estuvo Contigo Como Decirlo Parece Que Eres Similar A Mí Ya Lo O Haruka Dijo No Hay Nadie Que Esté Feliz De Escuchar Que Se Parece Un Monstruo Sabes Ya Lo Terminado Y Sin Embargo Ella Me Confrontó Con Su Poder Y El Poder Del Espíritu ¿Era Ella Presumida De Ser Todopoderosa O Era La Influencia Del Espíritu Que Quería Tratar Conmigo Esos Factores También Podrían Haber Jugado Un Papel Y Después De Pensar Eso El Feo Dijo Ya Veo Estás Planeando Morir No Mientras Lucha Con Su Miedo Mientras Le Decía Todo A Su Deseo De No Querer Morir Esa Mujer Estaba Tratando De Morir Aquí Es Lo Que Makoto Se Cuenta Y Entonces Al O Sus Palabras Haruka Dijo Deberías Aprender Que Leer El Corazón De Alguien Es El Acto De Una Vida Pobre Y Al O El Feo Dijo No Es Como Si Lo Leyera Es Solo Que Continuaste Atacándome Mientras Gritabas Eso En Tu Corazón Incluso Si No Quisieras Se Transmitiría Lo Mejor Hubiera Sido Que Te Matara O Murieras Junto A Mi Estabas Deciendo Ese Tipo De Final Verdad Incluso Si El Encanto Se Ha De Hecho El Pasado No Cambiará Las Vidas Que Le Robaste A Otros Bajo Tu Amor Por Tomoki Las Acciones Y Actitudes Insolentes Que Seguiste Tomándose Las Personas Que Debían Haber Atesorado Verdaderamente Ese Tipo De Cosas No Pueden Ser Retiradas Simplemente Recuperaste La Cordura Mientras Mantienes Esos Recuerdos Los Recuerdos Desagradables De Todo Lo Que Has Hecho Y Después De Decir Eso El Pensó Es Demasiado Cruel En El Momente En Que Uno Se En Los Los Efectos Del Encanto Las Cosas Que Uno Hace Varían De Persona En Persona Pero Todas Están A Un Punto Después De Un Tiempo En Que Los Haría Caer En La Desesperación Y Querer Automudiciarse Este Es Un Nivel De Maldad En Que Elimitarlos Sería En Realidad Un Acto De Misericordia Es Lo Que Dije Pero Con Respecto A Esto No Hubo Por Parte Del Espíritu Del Agua También Pero En Ese Caso Haruka Es La Que Posee Todos Los Derechos De Su Cuerpo Parece Que Tiene Hostilidad Hacia Mí Y Está Tratando A A A Haruka Pero Parece Que No Puede Forzarla Nada Pero El De Que Ella Sea Capaz De Utilizar Adecuadamente Ese Poder Me Hizo Sentir El Potencial De Sin Sin embargo Puedo Tener Algo Que Ver Con Esta Familiarización Con El Uso De Hiyaku Yaku Está Relacionado Con La Invocación Así Es Realmente Me Hace Ver El Increíble Potencial Que Tiene La Magia Invocación Puede Ser Porque Solo Estoy Viendo Personas Anormalmente Fuertes Como Asu San Y Haruka San Si Cuando Esto Termine Consideremos Consultar Esto Con Shiki Para Agregar Esto A Las Clases De Jin Y Los Demás Y Mientras Él Pensaba En Sus Clases Regresó A La Realidad Y El Feo Dijo De Ninguna Manera Este Es El Poder Del Espíritu No Esta Es Una Combinación Del Hayakashis Que Tenían Buena Compatibilidad Con El Agua O El Hielo Y Los Había Convertido En Núcleos Y Los Estaba Proyectando Como Un Equipo Con El Denso Poder Del Espíritu Y Él Podía Sentir Que Era Más Avanzado Que Su Armadura Mágica Y En Un Momento Él Pensó Eso Pero No Se Arrepentía Del Tiempo Que Le A Dominarla Y Utiliza Un Estilo De Ocho Empuñaduras Para Acercarse A Un Tipo De Largo Alcance Como Él Aunque Ella No Quiere Morir Ha Decidido Morir Y Sin Embargo No Muestra Dudas Y Makoto No Lo Entiende No Importa Como Lo Piense No Hay Forma De Que Es Escudos Y Él Sabía Eso Entonces Cambió Su Ropa Rojo Intentó Retirarse Inmediatamente Pero Y El Dedo Medio De Su Mano Derecha Y El Feo Esperó Su Oportunidad Intentó Disparar Los Brits En Espera Contra Los Seis Escudos Para Ver Que Pasaba Y Entonces Sus Direcciones Fueron Dobladas Los Seis Brits Que No Golpean Los Escudos Y Volaron Hacia Quien Sabe Donde Como Si Evitaron A Haruka Luego Lo Debería Dolerle Bastante Pero Después Se Vio Que Ambos Fallaron El Brit Que Golpeó El Escudo Se Rompió En Un Instante Y Se Convirtió En Basura Brillante Probablemente Había Sido Congelado Y Se Rompió Pero Era Raro Porque Makoto Había Apuntado Haruka Y Después Se Dio Cuenta Que Uno De Los Escudos Que Estaba Apuntando Hacia Ella Intercambió Lugares Estomacoto Después De Ver Que Sus Ataques No Respondían Bien El Feo Estaba Arriba Y Haruka Estaba Abajo En El Cielo Y Si Tuviera Que Atacar En Esa Posición Y Los Ataques Se Desviaran El Sabía Que Podría Dañar La Ciudad El Feo Arró Resolución Y Dijo Al Diablo Con Esos Escudos En Ese Momento Endureció El Poder Mágico Cerca De Su Mano Y Giró Una Vez Y Así Como Así Utilizó Esa Aria Endurecida Como Un Punto Apoyo Y Patió Con Fuerza Y En Respuesta A El Tratando De Cerrar La Distancia Haruka Desplegó Los Seis Escudos Como Si Los Rodeara Y Hace Una Combinación De Cuchillas Y Empujes Controlando Sus Nagitanas Pero De Alguna Manera Y Logró Pasar A Través De Ellas Las Posiciones Ahora Están Invertidas Y Haruka Estaba Arriba Y Makoto Estaba Abajo Con Esto Podía Probarlo Y Entonces El Feo Dijo Solo Llevará Unos Segundos Así Que Déjame Hacerlo Al Decir Eso El Hizo Que Los Elementos Se Vuelvan Salvajes Mientras Mantenía Elevada Su Potencia Fuego Puso El Objetivo En Haruka Y Los Escudos Aquí Allá Disparó Y Entonces Una Metralita De Brits Colorido Llenó El Lugar Entre Ella Y Él Y Los Escudos Que Las Radiaban Y Entonces El Feo Dijo Eh Tenía La Intención De Usar Esto Para Dar Tiempo De Analizar A Mi Oponente Pero Los Escudos De Haruka Se Desmoronaban Uno Por Uno Mientras Avanzaba La Velocidad Su Avance No Disminuido Pero A Este Ritmo Cuando Llegue Donde Yo Estoy Todos Los Escudos Que Parecen Ser Su Carse Del Triunfo Desaparecerán ¿Qué Está Pasando? Él Decía Eso Porque Haruka Se Acercaba Rápidamente Hacia Donde Estaba Él Pero Los Escudos Poco A Poco Se Estaban Derrumbando Con El Poder De Ametralladora Y Cuando Se Acercó Haruka Dijo Con Esto Al Decir Eso Desde Que El Último Escudo Se Había Hido Y Habían Vuelto A Su Equipo Original Y Con Esas Nagitanas Lanzó Un Ataque Una Técnica Que Ya Había Mostrado Antes Pero Con Solo Eso La Armadura Mágica No Se Derrumbaría Y En Ese Momento Cuando Chocaban Un Río Sonó Y Al Ver Eso El Feo Dijo Tus Armas Se Han Roto Y Ella Respondió Si Ya Me Han Servido Bastante Bien Y Al Oír Eso El Feo Preguntó Que Estás Pensando Esta Pero Él Detuvo Sus Palabras Ya Que Su Cuerpo No Se Podía Mover En El Momento En Que Fue Alcanzado Por El Último Movimiento De Esos Maricos Sanz Todavía Podía Respirar Pero Que Demonios Era Esto De Lo Que Él Preguntaba Y Entonces Vio Un Séptimo En La Esquina Derecha De Su Visión En Un Lugar Donde No Había Nada Hace Solo Un Segundos Ahora Había Uno De Esos Escudos Estaba Tocando La Armadura Mágica Que Estaba Ligeramente Desplegada Y Se Dio Cuenta Los Brits Que Tocaron Esos Escudos Fueron Congelados Y Aplastados Pero Estaña En Absoluto Que Esos Escudos Van Afectar La Armadura Mágica De Alguna Manera Y Entonces Haruka Sonrientemente Lo Vio Y Dijo No Es El Primero Así Era Como Era En Otras Palabras Hizo Lo Así Que No Podría Reaccionar A Ellos Es Por Eso Que Abandonaste Esas Nagitanas Un Apuro Con La Determinación De Rotarme Como Si Confirmara Su Deducción Un Segundo Y Tercer Escudo De Hielo Se Habían Regenerado Y Haruka Estaba Ahora A Corta Distancia Del Feo Por Lo Que Actualmente Estaba Siendo Rodeado A Una Distancia Bastante Corta Y Al Ver Destruirlo Sin Hacer Preguntas Probablemente No Lo Más Probable Es Que Nadie En Este Mundo Sea Capaz De Matarte En Ese Caso Solo Hay Una Forma De Terminar La Existencia Llamada Raido Es Si Que El Sellado Fue Tu Pero Ella La Interrumpió Y Dijo 6 Ataudes De Hielo Apertura Mientras Ella Decía Eso Makoto Estaba Feliz Porque Era Como Si Su Magia Había Sido Sellada No Puede Moverse Ni Deshacer La Armadura Mágica En Este Momento Está Sellado En Sus Propios Movimientos También Pero Todavía Tiene Magia De Teletransportación O El Hechizo Con El Que Estaba Fimal Liderizado Tanto Como Brit Estableció Las Coordenadas En La Parte Posterior De Haruka Y Activó La Tele Transportación Pero Su Hechizo Familiar No Se Activó Y Entonces Al Ver Eso Haruka Dijo Si Se Trata De Magia De Tele Transportación Espíritu Sama Del Agua Buscó La Forma De Hechizos Y La Sellado Completamente No Tiene Sentido No Podrás Escapar Al Decir Eso La Presencia Del Espíritu De Agua Dentro De Haruka Había Desaparecido Lo Habían Atrapado Dijo Makoto Y Entonces Haruka Dijo Iroha Esta Madre Tuya Por Favor Ella Decía Eso Y Que Al Parecer Tomó El Suspirio De Makoto Como Resignación Haruka Comenció A enviar Palabras A Hacer Oja Leyendo Una Parte De Sus Cartas Y Pensaba Que Este Sería El Fin De La Batalla Y Entonces Haruka Se Sorprendió ¿Eh? Ella Estaba Sorprendida Porque En La Mano De Makoto Estaba Susa Y Él Tenía Eso Porque Entendió Que Lo Que Le Faltaba Era Fuerza En Su Magia Para Destruir Los Ataúdes Mientras Estaba Ganando Tiempo Y Se Imaginaba A sí Mismo Atravesándolos Se Enteró De Sus Ojos Estaban Muy Abiertos Y El Método Para Escapar Fue Simple Y Atodmos Él Tenía Varios Métodos Para Escapar Uno Era La Tele Transportación A Través De La Magia Y El Otro Era Usando La Niebla De Tomoe Y Este Como Ni Si Era Magia Podía Usarlo Fácilmente Y No Había Forma De Que El Espíritu Se Encargara De La Forma Mágica Y Del Área De Transportación Y Pudiera Lidiar Con La Magia Y También Con La Niebla Y Como Resultado Pudo Escapar Y Se Acerco A Los Ataúdes Y Entonces Al Momento Siguiente Las Flechas Salieron De La Mano De Makoto Y Fueron Atravesando A Los Seis Ataúdes Tres Ataúdes Sellaron El Cuerpo Y Los Otros Sus Disparos Y Con El Tiempo Las Seis Ayakashi Se Fueron Perforados Por Las Flechas Cayeron Al Suelo Y De Esa Manera El Usó Susa Entonces Después De Destruirlos Una Vez Más Creó Una Aguja En Sus Deos Era Un Poco Larga Y Gruesa Para Llamar La Aguja Pero Así Es Como Resultó Debido A Como La Imagino Entonces Levantó La Mano Derecha Sobre Su Cabeza Silenciosamente Y Apuntó A Su Objetivo Entonces Al Verlo Haruka No Se Movió Bajó Su Mano Dirigida Hacia Ella Se Oyó De Haruka Dejando Escapar Este Pequeño Gemido Haruka Que Tenía Una Aguja Perforando Su Frente Cayó Como Si Fuera Una Muñeca Con Sus Cuerdas Cortadas Y Al Verla Caer Makoto Dijo Quiero Tomar Un Baño Caliente Mientras Él Decía Eso Sentía Mal Por Haruka Ya Que Podía Estrellarse En El Suelo Entonces Retuvo Su Impulso De Tomar Un Baño Y Aterrizó En Su Punta De Antemano Y La Atrapó Y Al Verlo En El Suelo Tomoe Dijo Bienvenido Waka Y Después De Mio Dijo Gracias Por Tu Ardo Trabajo Wakazama Y Al Oír Las El Feo Respondió He Vuelto Ustedes Dos Y También Jin Los Otros Parece Que Todos Están A Salvo Es Genial Ver Esto Él Respondía Tomoe Mio Que Le Despertar De Nuevo Igual Que Sus Otros Camaradas Y Al Oír Eso Hiroha Preguntó A Pesar De Que Tienen Una Aguja Gruesa Perforando En La Cabeza Por Favor No Bromee Dijo Ella Resignándose Makoto Estaba Confundido Ya Que Había Pasado Un Tiempo Desde Que Tuvieron Una Conversación E Incluso Le Una Buena Noticia Y Sin Embargo Ella Le Volvió Una Amarga Respuesta A Lo Que Él No Entendía Ella Sostenía Fuertemente La Mano A Izumo Con Ojos Llorosos Makoto Vio A Su Red Hijo Ah Es La Verdad Oye Kogetsu San Verdad Preguntó Él Y Al Oír Eso Kogetsu Dijo Eh Ah Si Princesa Sama Princesa Hiroha Las Y Lo Había Asegurado Al Grupo Hechizados De Inmediato Se Cuenta Que Quería Dio Seguimiento A Su Explicación Y Al Oírlo Hiroha Dijo Es Verdad Ella Está Respirando Con Una Voz Aliviada Ella Dijo Eso Pero Grandes Lágrimas Se Formaron En La Esquina De Sus Ojos Y Al Verla El Feo Pensó Demasiado Tarde Eh Bueno Es Bueno Llorar Para Derramar El Contenido De Tu Corazón Ah Fue Una Noche Muy Larga Es De Todo Y Haber Soportado Demasiado Ya Es Por Eso Que Quiero Tomar Un Baño Lo Antes Posible Y Luego Eh Ya Veré Que Hago Mientras El Pensaba No Mucho Después Hiroha Comenzó A Llorar En Voz Alta Hiroha Y Su Grupo Jin Y Su Grupo Kogetsu Y También El Grupo De Makoto Fue Solo Después De Un Buen Tiempo Más Tarde Que Pudieron Salir De Ese Lugar Después De Que La Batalla Concluyó Y De Esa Manera La Larga Larga Noche En Lorel Había Llegado A Su Fin Eso Sería Todo Por Este Video En El Siguiente Continuaremos Con Esta Historia Si Te Gusto Déjame Tu Like Soy Walter Y Los Veré En La Próxima Adiós